Hola a todos, soy Macroachon5 y el día de hoy estamos en la serie de Minecraft otra vez. Tal vez se pregunten ustedes justo ahora, ¿por qué no traigo hermoso de diamante? La razón de esto es la misma razón por la cual aquí no hay ajolotes, no hay tantas verlas de Ender y no hay tantas verlas de belaje. Para no hacerles el cuento largo, tuve que cambiar el disco de mi computadora y el mundo se quedó en el disco de la anterior, así que solo me queda este respaldo que tengo y vamos a terminar el juego aquí, pero no se preocupen, lo demás no se pierde, voy a recuperar ese mundo y voy a ver otro final, así esta serie va a tener dos finales, pero bueno ya eso luego lo vemos y solo venía en el video y ya. Ok, no tengo tantos diamantes, así que lo que voy a hacer es hacer una espada, no tengo más encantamientos tampoco, no tengo nada. Voy a hacerme una espada, creo que es lo más saludable y voy a hacerme el casco, debería. Voy a guardar esos diamantes para más adelante, así que voy a ir al Nether y voy a por las varas y por las perlas de Ender. Ok, ya vamos llegando aquí al bioma de los Enderman, que es por donde vamos a empezar, y pues vamos a empezar con esto, así que espero que no tardara tanto, pero pues supongo que va a ser algo un poco tardado. Ok, lo dejó, este de acá debe de dejar, supongo. Aquí llego, no me dio nada, vamos a buscar otro. No soltó nada, pero si bajo, estoy muerto. No soltó nada, vamos a buscar otro. No soltó nada, vamos a buscar otro. Ok, creo que ya tengo 10 ojos y los 5 de allá Creo que ya son suficientes para ir al portal Así que voy a ir yendo camino a casa Así que ahorita nos vemos No quiero tampoco tardarme tanto Y ya me puse nervioso, me dio miedo Debo reconocerlo Me tardé mucho en eso de los Enderman Aunque ustedes lo vieron como muy poco Realmente fue un martirio Así que ahorita nos vemos otra vez Y no dejé las bolas En esta parte ya para ir por las varas de Blaze Tuve un problema El cual es que cuando llegué a la fortaleza Como había solo ido por mis cosas, rápido Se me olvidó decir que había regresado a la fortaleza Y que había llegado Y por eso no lo dije Pero bueno Y después de esto Están estas escenas que están viendo justo ahora En las cuales el audio del video se fue al carajo Porque mi micrófono es pésimo a veces Así que pues las están viendo de fondo Mientras mato a algunos Blaze Y a continuación viene la parte donde sí se escucha Gracias No me dan nada ¿Por qué? Casi muero, casi muero, casi muero, casi muero, casi Ok, ya casi, ya casi, casi 6 y las que tenemos ahí son 9 Ya es suficiente Pero por si acaso No ya es suficiente Vámonos Era por acá 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 Ay no me dejó de nada Pero me sacó un susto Ya está Tengo Lo suficiente De dar a hacer los ojos Y para llegar al dragón Solo me costó Un rato Como unas 2 horas Porque soy Un poco lento Y mi escudo quedó hecho En materia fecal Así que tengo que prepararme Y vamos a ir A la aventura Ya tenemos un ojo Así que vamos a ver Hacia donde va Voy a tirar hacia arriba Ok Es para allá ¿No? Para allá Ok Aquí hay una cueva Estoy tentado a entrar Pero siento que no me conviene Pero así que no voy a entrar Por ahora Ok Ok Estuvo cerca Ah Ese no estuvo tan cerca Ese sí me dio Ok ¿Saben qué? Creo que debería matar A los esqueletos Para que me den flechas Ok Aquí va a haber Un lluvia de nieve Vamos a tirar el ojo Para allá No te rompas No te rompas Maldita sea Te tienes que romper Tenemos solo un ojo Para aventar Sin que explote No, no, no No, no Me mame Me pase de puto Me mame Ok Ok, ya, ya, ya está Ya está Tuve que volver a ver El video que estaba grabando Ok, las perras Todos, todos, todos Tuve que volver a ver El video que estaba grabando Porque se me había olvidado Donde había muerto No encontraba Y andaba en otras coordenadas Porque más me acordaba De una coordenada Y no de la otra A ver, vamos a ponernos al lado rápido El escudo Que está muy hecho Con la caca Así que Vamos rápido Espada Pico Cubeta Que no tiene agua No me dropeó El arco F Que vive enderman Se me andan acabando Las Las cosas estas Uy No, no, no Tengo que evitar Que haya esqueletos Porque si hay esqueletos Y tengo que Tengo que atraer Es enderman Necesito Bloques Ok Uno, dos, tres ¿Vale? Ay, no puede ser Tenía que aparecer Un pollo de esos Ok Ah, si me dropeó Ok Tengo que ver Como mató Esta cosa Del demonio Tal vez parezca excesivo Que esté usando Todas las flechas Contra este demonio Pero Creo que lo vale Oh, pollito pollito Muérete Ok Vamos a aventar el ojo A ver si no sé dónde va ¿Cuál? Hasta la próxima No 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 Gracias por ver el video.